Dos sujetos fueron baleados la tarde de este martes en el barrio Los Milagros al sur de Valledupar. Se trata de Ángel Andrés Torres Lugos, de Nacionalidad Venezolana, y de Brian de Jesús García, quienes fueron abordados por dos sujetos vestidos de vigilantes en la cancha de deportiva del mencionado sector. Los afectados recibieron los impactos con arma de fuego en los miembros superiores y se encuentran estables recibiendo atención médica en un centro asistencial de la capital del Cesar. Habitantes de la zona, ubicados en la calle 45 con carrera quinta, quedaron estupefactos al percatarse de este ataque y de inmediato informaron a las autoridades. Luego hicieron presencia en la zona y realizaron las respectivas indagaciones para establecer la identidad de los responsables y los móviles de este hecho. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingreso, se requiere y se necesita y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado.